Volvemos a ponernos serios en este anuario porque retomamos el diálogo con el médico infectólogo José Luis Corrales. Hablamos de dengue. Hay una vacuna, no sé si ustedes hablan, se escuchó y se ha hablado. Hay una vacuna que está aprobada en algunos países, está en fase experimental, lo aprobó México primero a fines de año y Brasil en algunas zonas, para un grupo etario que se aprobó de los 9 a los 45 años de edad. Que es donde está hecha la experiencia. Pero tampoco la vacuna es la solución, porque vamos a seguir teniendo el mosquito. Y el mosquito, esa vacuna sirve para los cuatro clases de dengue, pero no protege un 100%, protege un poquito más que la mitad. O sea, yo me vacuno, vacuno a 100 personas, 60 o 50 tienen defensa, el resto no la tiene. Entonces siempre vamos a tener, teniendo al virus circulando y teniendo al agente transmisor, siempre va a estar presente el riesgo. ¿Qué pasa si uno tiene la mala suerte de contraer dengue? ¿Qué medidas de cuidado tiene que tener? Primero hay que alertar a la población de que en este momento gripe no hay. Y el dengue se parece clínicamente a una gripe, sin los síntomas respiratorios, es decir, sin la tos y sin dolor de garganta. Fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza, lo que da la gripe. No el resfrío, sino la gripe. Entonces, en este momento cualquiera que tenga fiebre, dolores musculares o cefalea intensa, tiene que consultar. No hay que automedicarse con aspirina, porque el riesgo de que uno tome aspirina es por la toxicidad a nivel del hígado. Entonces hay que tomar paracetamol y bajar la temperatura. Y controlar y alertar al médico, a veces inclusive uno le tiene que decir al médico, no será dengue lo que tengo, dengue o las otras cosas que están circulando. Hoy la mayoría de la comunidad médica ya está preparada, digamos, y sabe que si le aparece un paciente con fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza, primero no hay que darle antibiótico, porque no sirve. Salvo que tenga un síntoma respiratorio o en algún lugar. Y lo más probable es que tenga un dengue. O que tenga las otras enfermedades virales que también se transmiten por este mosquito. Una segunda picadura, como hablábamos fuera de cámara, contémosle a la gente. Uno puede tener una forma grave, el dengue es una enfermedad que no tiene tratamiento específico, o sea, no hay un antiviral o algo que le tengamos que dar al paciente para que responda. Acá lo que hay que controlar es la temperatura y estar alerta por la aparición de formas graves, ante algunos signos como ser sangrado, dolor abdominal intenso, trastornos de la conciencia. Entonces, lo importante acá es que la comunidad sepa que no hay un tratamiento específico. Acá es controlar la temperatura. Ese paciente, y es importante que consulte, porque ese paciente que tiene dengue es un transmisor del virus. Es decir, no le va a contagiar a otra persona. Pero viene un mosquito, le pica, pasa dentro del mosquito 7 o 10 días, el virus se reproduce y pica a otra persona y contagia. Entonces, esa persona enferma tiene que estar aislada en su casa, no necesita estar internado, aislado en su casa, con el uso de repelente, ¿no es cierto?, y con el control, digamos, de la existencia de mosquitos en el lugar. ¿Todos tendríamos que usar repelente, doctor? El repelente sí, es una protección. Uno, si quiere poner en un horario, a la mañana temprano y al atardecer, tenemos que usar repelente. Hay muchas clases de repelente. Yo les digo siempre a los pacientes y a todos los que me consultan, de que uno, si va a comprar un repelente, trate de conseguir los que son de etiqueta verde, que tienen una duración de 6 u 8 horas. Y tratar de, en los horarios donde el mosquito pica, tratar de evitar las actividades al aire libre. Y si lo tiene que hacer, que se ponga repelente. ¿Principales grupos de riesgo? En realidad, todos se pueden afectar en esta enfermedad, cualquier persona, pero los chiquititos, los más chiquitos y los más ancianos, son los que tienen más riesgo.